Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Y dándome media vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Quisiera que el pueblo de Dios Quisiera que le busques como lo busco yo La vida es tan hermosa viviendo con Jesús Quisiera que le ames como le amo yo Pero el mundo es tan distinto que te hace confundir Quisiera que le busques como lo busco yo La vida es tan hermosa viviendo con Jesús Quisiera que le ames como le amo yo Pero el mundo es tan distinto que te hace confundir La vida moderna se disfraza tan bonita, pero su esencia llena de perdición La moda y los vicios solamente te destruyen, al dejarte de ello es maniobra del demonio Abre tus ojos y mira, busca un solo camino, Jesús tu amigo fiel te quiere liberar Quisiera que le busques como lo busco yo, la vida es tan hermosa viviendo con Jesús Quisiera que le ames como le amo yo, pero el mundo es tan distinto que te hace confundir Quisiera que le busques como lo busco yo, la vida es tan hermosa viviendo con Jesús Quisiera que le ames como le amo yo, pero el mundo es tan distinto que te hace confundir La vida moderna se disfraza tan bonita, pero su esencia llena de perdición La moda y los vicios solamente te destruyen, al dejarte de ello es maniobra del demonio Abre tus ojos y mira, busca un solo camino, Jesús tu amigo fiel te quiere liberar Quisiera que le busques como lo busco yo, la vida es tan hermosa viviendo con Jesús Quisiera que le ames como le amo yo, pero el mundo es tan distinto que te hace confundir Quisiera que le busques como lo busco yo, la vida es tan hermosa viviendo con Jesús Quisiera que le ames como le amo yo, pero el mundo es tan distinto que te hace confundir La vida moderna se disfraza tan bonita, pero su esencia llena de perdición La moda y los vicios solamente te destruyen, al dejarte de ello es maniobra del demonio Abre tus ojos y mira, busca un solo camino, Jesús tu amigo fiel te quiere liberar Abre tus ojos y mira, busca un solo camino, Jesús tu amigo fiel te quiere liberar Gracias Señor, por otro día más la vida Por esta fe que me acompaña, porque has creado en mi amor Gracias Señor, porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado, procurando mi salvación Gracias Señor, gracias Señor por tus maravillas Por la luz que alumbra el día, por las líneas de agua viva Gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría Gracias Señor, desde que te conocí Gracias Señor, por siempre darme tu consuelo Gracias Señor, por tu amor que es eterno y que me hace tan feliz Gracias Señor, por tu gran misericordia 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 Gracias Señor, por mi nueva vida, porque me sobra la alegría Desde que te conocí Música Hoy te quiero pedir, señor por la juventud, que se encuentre expuesta al peligro, no sabe adónde va. Música Ellos creen tener la libertad, señor, sin embargo son presa del no querer vivir, rompe las cadenas, señor. Música Ayúdalo, señor, reanímalos, mi Dios, llena de ilusión su corazón. Música Ayúdalo, señor, reanímalos, mi Dios, llena de ilusión su corazón. Música Hoy te quiero pedir, señor por la juventud, que se encuentre expuesta al peligro, no sabe adónde va. Música Ellos creen tener la libertad, señor, sin embargo son presa del no querer vivir, rompe las cadenas, señor. Música Ayúdalo, señor, reanímalos, mi Dios, llena de ilusión su corazón. Música Este mundo, ya lo sabía yo, su esperanza, al suelo la tiró. Música Lleno, llenos de ansiedad están, llenos de ansiedad están, y no saben que eres tu la libertad. Ayúdalo, señor, reanímalos, mi Dios, llena de ilusión su corazón. Lleno, llenos de ansiedad están, llenos de ansiedad están, y no saben que eres tu la libertad. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió confusión Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó Entonces el hijo le habló Padre, pequé contra Dios y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Es verdad que hace tiempo me olvidé de ti Es verdad que tus pasos no pude seguir Cuando niño me postraba ante ti Señor Fui creciendo con el tiempo, me perdí Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Señor, un corazón arrepentido y humillado Tú no lo desprecias Tú no lo desprecias Reconozco que te he fallado Hoy te pido perdón Derramas sobre mí tu gran misericordia Perdóname, perdóname Señor Hoy recuerdo que hace tiempo escuché tu voz Me decías que me amabas sin condición Un vacío existía en mi corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Pero tú lo has llenado con tu dulce amor Perdóname Señor, perdóname mi Dios Hoy regreso arrepentido de corazón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón Perdóname Señor, perdóname mi Dios Perdóname mi Dios Perdóname Señor, perdóname mi Dios De rodillas te suplico tu perdón De rodillas te suplico tu perdón No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Mi Señor y Salvador A ti sea la gloria A ti sea el honor A ti mi alabanza Mi Señor y Salvador No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Que al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar toda mi gratitud Y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor al morir en la cruz mi Jesús Cuando más enfermo me sentía Nadie me visitó Nadie me visitó Cuando busqué a un amigo Nadie me conoció Cuando quise compañía Nadie me acompañó Nadie me acompañó Nadie me acompañó Nadie me acompañó Tomaste mi mano Tomaste mi mano y dijiste Ya nunca solo estarás Aunque te sientas cansado y muy triste A mí siempre me tenderás Porque te tengo en mi mano, hijo mío, y no te voy a soltar Porque te tengo en mi mano, hijo mío, y no te voy a soltar No me dejaste, Señor, no me dejaste Hundido en el pecado y la maldad y desesperación No me dejaste, Señor, no me dejaste No me dejaste, Señor, no me dejaste Hundido en el pecado y la maldad y desesperación No me dejaste, Señor, no me dejaste Cuando quise compañía Nadie me acompañó Hasta que llegó el día Que te conocí, Señor No me dejaste, Señor, no me dejaste Hundido en el pecado y la maldad y desesperación No me dejaste, Señor, no me dejaste No me dejaste, Señor, no me dejaste Hundido en el pecado y la maldad y desesperación No me dejaste, Señor, no me dejaste 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 a ti, rescátame, oh Señor, hoy vuelvo a ti, oh mi Dios, porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder, te necesito a mi lado, sin ti nada puedo hacer, quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder, te necesito Señor, porque sin ti. No puedo vivir, porque yo quiero que me llenes y que fluyas con poder, te necesito a mi lado Señor, sin ti nada puedo hacer, quiero que vuelvas a mi vida y fluyas con poder, te necesito Señor, porque sin ti.